Soy un hombre muy honrado 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 Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, ay, mi morena De mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son El mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, 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 mi amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me grita de mis pesares, ojos de papel volando Me grita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Claro que sí! ¡Acuérdate Pancho Dí, que no hay como la alegría! ¡Uh! ¡Ahora Vargas! ¡Saluda bien la amponea! ¡Ahora! Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda que le traje de pepí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda que le traje de pepí Y voy polla porque me hay que hacer tomando ¡Ah! 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 ¡Ah!